Bruno Por favor, vete Es una locura que estés aquí No puedes venir nada más así Vamos a vernos en otro lado Pero ahora vete No, espera No te vine a buscar a ti Vengo a buscar a tu marido Necesito hablar con él Pero, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así, tan distante? Entra a la casa Y ante cualquier cosa rara que notes Ya sabes lo que hay que hacer ¿Problemas, don Pedro? Nada especial ¿Y bien? Te escucho ¿Cuál es el negocio que me quieres proponer? Necesito que me preste dos millones de pesos No estoy aquí por ti, Laura ¿Por qué estás tan serio? ¿Por qué estás tan frío? ¿Por qué estás tan frío? Me extraña que me lo preguntes, Laura Siendo tú la que más ha insistido En que lo nuestro es imposible Pero tú decías que íbamos a encontrar la salida Sí, pero ahora pienso que tienes razón Tenemos todo en contra Es mejor así Coméntale por favor al señor Arango Que viene a buscarlo para hablar sobre la deuda de Rogel Estrada Sí, cómo no En cuanto vuelva yo le digo Permiso ¿Qué se te ofrece? El señor me mandó por unos papeles ¿Qué papeles necesitas? Uno sobre los sistemas de riego Si me permite yo los busco Adelante Ya sabes dónde está su estudio Con permiso ¿Dos millones? Pero es muchísimo dinero ¿En qué estaba pensando Cheo cuando firmó ese seguro? En ti, hija Eso fue lo que me dijo Roque Ay, ahora resulta que yo soy la culpable Estaría pensando en cómo hacerle la vida imposible a Antonio O hasta en una de sus clientas A lo mejor Pero como sea, está metido en un tremendo lío Ojalá y lo solucione, hija Ojalá Bueno, te dejo, mamita Voy a ver en qué acaba todo esto Después te llamo ¿Y ustedes qué hacen aquí? Seguramente vienen a burlarse de los alados Porque se quedan sin entrenador No, no A ver, Quintín Enséñale La porra, la porra, la porra Enséñale La vuelta, la vuelta La vuelta Venimos a unirnos en... El padre Vicente tiene que seguir al mando del equipo Ay, perdón, Fidel Es que pues yo pensé que... No, no te preocupes No te preocupes Yo te entiendo Va a estar bien difícil que lo convenzan El señor obispo le propuso mandarlo a Inglaterra Como vicerector de un colegio ¿Es todo? Sí, señora ¿Y qué tanto quieres? No quiero hablar, Bruno, con el patrón, ¿eh? Que yo sepa desde que le andan haciendo la competencia con su camión Al patrón no le cae nada bien Tú lo escuchaste Algo sobre una deuda de Rogelio Estrada Yo sí lo iba a decir Pero si quieres, díselo tú A mí me da lo mismo Está bien Buenas tardes Bruno ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo qué hice para que me trates así ¿En qué te ofendí? Pero mejor así Si Elías se apareció a segundos después de que llegó Es porque me están vigilando Maldito Pedro Espero que caigas y te hundas en la cárcel Ojalá en ese momento me entiendas ¿No sabes qué dolor siento de lastimarte? Cheo, un préstamo no es precisamente un negocio Y dos millones no son cualquier cosa Por lo mismo, yo lo veo como negocio para usted Me va a cobrar intereses, ¿no? Si hay ganancia, pues es negocio A decir verdad me imaginaba algo distinto Permíteme ¿Qué pasó, Elías? ¿Qué hay con eso? Falsa alarma, patrón Creo que no hay de qué preocuparse El tal Bruno lo estaba buscando a usted ¿A mí? ¿A mí para qué? Quiere hablar sobre la deuda que tiene Rogelio Estrada Ah, eso no es problema Bueno Entonces lo que tú quieres es un préstamo Está bien Pero te advierto que cobro un 10% mensual de interés bruto ¿10%? Así es Solo en esos términos resulta negocio para mí ¿Cómo dices tú? Pero don Pedro 10% es mucho dinero No acabaría nunca de pagarle No le haga ¿Sabes qué? Creo que podríamos llegar a otro arreglo Usted dirá Ando buscando a una persona con conocimiento de ventas y relaciones públicas Para que me ayude a vender sistemas de riego entre los agricultores ¿Necesita un representante de ventas? No Un gerente de ventas Pues discúlpame Sara Pero si el padre aceptó irse a Inglaterra Lo hizo como mero pretexto para tener un motivo para dejar a sus muchachos No, yo lo vi muy entusiasmado No, pues perdóname que lo dude Yo no le creo nada Acuérdate cómo se puso donde el señor obispo lo mandó a las peñas Yo lo fui a ver varias veces Y lo único que hablábamos era de fútbol De sus alados y de la jaibolera En Inglaterra, lejos de todo esto y de su familia Se va muriendo la tristeza Ay no, pues entonces tenemos que convencerlo de que se quede Pero no veo cómo A ver, a ver muchachos Muchachos, tranquilos Tranquilos Silencio Dejen de protestar, así no van a lograr nada ¿Y ahora qué mosca le picó? O sea, el que más le conviene que se vaya el padre es usted Te equivocas Sin el padre el torneo no va a ser lo mismo Así que venga a unirme a su causa Pero no va a ser con protestas como lo vamos a convencer ¿Y entonces cómo? Pongan atención Quintín Señor ¿Qué porra? Báilale, báilale Cinco, seis, siete, ocho Pero ha pasado padre ¿Ya se callaron? Le dije que se iban a alcanzar Ahora lo que sí es hacerles entender que usted Va a hacer un excelente trabajo como director técnico Eso sí, yo Yo le voy a dar unos consejitos Porque por algo los hice campeones, ¿no? El año pasado ¿Están cantando padre? Vamos, vamos, vamos De nada, esto es tan ocurrente Y ya se ve Y ya se ve Los alados al campeones otra vez Y ya se ve Y ya se ve Los alados al campeones otra vez Sí, señor No, pues así la cosa cambia, padre Se ve que lo estiman Y yo a ellos Hemos vivido muchas cosas juntos No sé, créame Me puede dejarlos ¿Y por qué he decidido hacerlo? Tengo mis motivos Y estoy convencido que es lo mejor Además, el señor obispo Me propuso mandarme a Inglaterra Como vicerector de un colegio La cuna del fútbol, padre O sea, ya puede armar otro equipo ¿Alguno, no? Ya veremos Ay, caray, me pareció escuchar la voz de Fidel ¿Fidel? Sí, sí, el comandante que estaba cuando usted llegó El que tiene brazos de muslo Ese es el entrenador de los artilleros Mi acérrimo rival Tenemos toda una vida siendo contrincantes ¿Ve esa copa? Ah, es la gloriosa Raibolera El muy condenado es capaz de todo Con tal de salir campeón Y llevársela a las vitrinas de la comandancia Una vez Se atrevió a ponernos en unas naranjas Desintento ¿Podría hacerte el préstamo E írtelo descontando de tu sueldo? Ah, descontando tanto dinero Me va a tener trabajando para usted de por vida ¿Cuánto ofrece o qué? ¿Qué te parecen 10 mil pesos de base Más 10% de comisión Por cada sistema que se venda ¿Y cuánto valen los sistemas de riego? Aproximadamente 70 mil cada uno Más 10 pesos por metro cuadrado cubierto Si instalamos el sistema En un terreno de 10 hectáreas Te llevaría 107 mil De comisión Me estarías pagando la deuda En menos de un año, Cheo ¿Cómo ves? Pues siendo así ¿Cuándo quiere que empiece? Vaya Eres hombre decidido, ¿eh? Nos vemos la semana próxima en San Gaspar Te voy mandando información Sobre los sistemas de riego Para que los vayas estudiando Claro que sí, don Pedro No se hable más Así me da mucho gusto hacer negocios Por años Fidel y yo Nos hemos disputado la jaibolera Así que mucho cuidado con él Porque es el peor rival Al que se va a enfrentar El enemigo a vencer Pues mientras la competencia Sea sana y sin trampas Y sus jugadores Hagan caso a mis indicaciones La jaibolera se queda Ahí donde está padre Permítame Entonces sí era usted ¿Qué significa esto, eh? Seguro viene a corroborar Que sí me voy Para ser de las suyas Se equivoca padre No se vaya padre Encontré Una sonrisa que ilumina Más que el sol y que el sol El sol y que el sol